El apellido es RAPES No tengo ganas de levantarme Encontrarme con el mundo y me riña por desfasarme Quiero estar a solas hoy, tengo un duelo compañero Dame libertad y alas para ser primero Hoy soy el rey que no corre, se enroca en la torre Mis incisivos están dispuestos a morder Quiero volver a ser un revolver Cargado siempre por la mano del diablo Y el tiempo pasa mientras hablo Y es RAP para tu establo del centro y pa' dentro Lo único que no lamento es de hacer lo que quiero Es de arropar a quien quiero de ser el mero mero Hoy mis compañeros son piches preparados RAP por ambos lados, izquierda, derecha Hoy suena en tu coche, no hueco en el super bass Dime quien da más El tiempo nos trajo sonrisas y lágrimas Hoy todo se divisa más tranquilo Y yo lo escribo en láminas Me contaminas malos pensamientos No ves que solo intento disfrutar del momento No puedes ser feliz en ningún sitio Si no eres feliz contigo Aplícate el cuento y abróchate el abrigo Desde la dedicación a mi hombre Charly Chin Son patas y patas Pasteles y hoteles Viajes y viajes Mirando al centro y pa' dentro Conexiones visuales No hagas más cálculos matemáticos Es la era del en sí Con mecanismo automático Si, sácame la foto Cara de simpático Quiero vender más copias Tener un Nokia Eso de vender mi culo No es un buen invento No tía Saturno pía Pero siempre desconfía Cuando fía va Sofía El cerebro en la sombra No se atrofia No, suéltate el pelo Y deja que te veas sin cofia Me gusta mirar a los ojos Cuando hay conexión Me gusta ver el fondo Hacer mi cante hondo Y dejarlo redondo Unos cuando las cosas van mal Se van Yo corto el pan Lo mondo Y cuando todo va mal Me escondo Sevilla Cargo sobre mis hombros Sus escombros Causo asombro Y porto un estandarte Pallo Que llevo tan hondo Que reino y que vasallo S.F.D.K. Desde el 93 Me pongo y doy el callo Y no fallo Cuando pienso mal O cuando callo Porque sé que es tiempo perdido El hablar contigo Sigo teniendo los mismos amigos Somos la mierda del parque Sí, cabrones reunidos Sí La mierda del parque Mi hombre Miguel y Sanz Eh Super rapper conocido Eh Cabrones reunidos Es otro nivel 41-008 Seguimos en línea Seguimos en línea Acción Sánchez De costa a costa Disfruten del show Como es, como es Vamos Oscar Flow Y no para Mira no me suena tu cara No pude verla Después de deshacerla Entre la hierba Ahora párate y observa Para limpiar la tierra Hará falta un gran quita mierda Un tapabocas gigante Poned barreras contra el odio Yo solo odio el odio Solo quiero ser banda sonora En tus episodios Como el Super Subabuga Aguantar el peso de los años Sin arruga En el currículum Yabajio Suba El rey del desfase Miguel y Sam Hombres de clase Acción Sánchez Abrochen los enganches Hombres de acá Que siempre van pa' allá Baila Arman Pongo luz a tu Wallman Me apodo ahora Como el Rapman Siempre hablando lo mismo Rap y chistes Rap y turismo De abismo Sándwiches Que alteran el metabolismo Ahí mismo Las gasolineras De siempre Con seis libras De los chichos Somos buenos clientes Hoy no tenemos bajas Firmado la secta Paja En la raja Me busco el hueco Y acabo encima La caja Es Microfón Fenómeno Por contar historias Para mis hombres favoritos Microfón Fenómeno Microfón Fenómeno Si es como seamos Si Siempre fuerte es todo Microfón Fenómeno Chau 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 Chau